¡Excelente jueves! Esto destaca en el tema nacional. En el estado de Hidalgo se detectó el primer caso de COVID-19 en su variante de la cepa británica. Se detalló que es una persona de Austria quien llegó a México por cuestiones laborales y ya fue puesto en aislamiento. Al respecto, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal detalló que hasta el 30 de marzo se han identificado 176 casos de personas contagiadas con diferentes variantes. Se trata de apenas el 0.5% sin que los sistemas de vigilancia epidemiológica hayan confirmado que sean más contagiosas o letales. 23 son de la variante identificada en Reino Unido y 3 de la cepa reportada en Brasil. Al norte de México, en Sonora, el delegado del Gobierno Federal, Jorge Tadej, aceptó que una mujer de 95 años fue vacunada contra COVID-19 con una jeringa vacía. Esto habría ocurrido el pasado 27 de marzo y aseguró que ya se tomaron cartas en el asunto. Se localizó a la persona para ponerle el biológico de forma correcta. Han justificado que el voluntario de la Universidad de Sonora estaba cansado y que se trató de un error humano. Inició la Semana Santa y con ello los días de azueto. Desde muy temprano se reportó la carga vehicular en la autopista México-Cuernavaca, justo en la caseta de Tlalpan, cuando el aforo estaba haciendo de 100 vehículos por minuto, mismo que va en aumento debido a los vacacionistas con destino a la eterna primavera y playas en Guerrero. Sin embargo, la circulación también se ve afectada por los incendios forestales que se registran en dirección a Morelos debido a que el humo afecta la visibilidad de los automovilistas. El llamado de las autoridades de salud sigue siendo quedarse en casa, mantener las medidas de higiene para evitar una tercera ola de contagios por COVID-19. Hasta aquí México en 24. Todo lo que necesitas saber de Morelos, México y el mundo lo encontrarás en el portal web www.24morelos.com Para estar bien informado, consulta información de primera mano. 24 Morelos, información inteligente.